Y Jenny Berenice, la Procuradora General Adjunto de la Procuraduría General de la República, denunció una campaña y una trama para desacreditar a los jueces y fiscales que han venido llevando a cabo casos de corrupción de la pasada administración y de casos de este gobierno también, que han sido algunos destituidos. Y mencionan también que dentro de los planes de descrédito está la Cámara de Cuenta que ha hecho una serie de auditorías de instituciones, pero para que ustedes vean lo que es la cosa, señores, resulta y viene a ser que el PLD, como tenía una Cámara de Cuenta que era muchachos demandados de ellos para que le guardaran y le taparan toda la cosa, a eso no decían nada porque les convenía. Ahí Jan Aylán que lo protegía y no había problema. Ustedes nunca vieron un caso mientras Danilo Medina fue presidente y el propio Leonel Fernández, un caso de destitución de ningún funcionario ni de sometimiento a la justicia, porque tenían esos organismos para que lo protegieran. Ahora, como hay un ministerio público independiente que le está dando curso a todas esas acusaciones y que han estado investigando, pero lo último que hicieron los pasados miembros de la Cámara de Cuenta era que alteraban auditoría para favorecer a ese grupo de ladrones, la alteraban, señores. Y nada, se robaban tanto y ponían que no, que todo estaba bien, sabiendo ellos que todo estaba mal. Oigan, que maldito delincuente. Y ahora quieren presionar y mantener una campaña de descrédito para que no sean sometidos a la justicia. Por eso ustedes ven, ya les rechazaron otra vez al abogado Julio Curi la recusación que hizo contra la jueza Kenia, pero es para minarle su autoridad, es para que no actúen con firmeza frente a ese grupo de corruptos y ladrones. Y para que cojan miedo y para que se intimiden. Ellos no han querido mencionar, pero el que está dirigiendo esa campaña de descrédito contra esos jueces y fiscales es el PLD. El PLD usan abogados, usan determinado tipo de periodistas que se beneficiaron y que se hicieron ricos, muchos de ellos, para desacreditar a esos jueces y vienen con, que debido a procesos, muchísimo tecnicismo jurídico. Pero ¿qué resulta? Que lamentablemente el imperio norteamericano le está dando la razón y le está dando apoyo. Yo digo lamentablemente porque los Estados Unidos no debieran intervenir. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero intervienen en la política dominicana y trazan pautas. Y los Estados Unidos, que son los policías del mundo, están hasta donando dinero y le están dando apoyo. Ese es el ching que el PLD no ve. Porque el PLD se pasó ocho años, señores, y no, como dicen algunos analistas, se cansaban de hacer denuncias de actos de corrupción y no destituían ni nadie, ni nada. Y esa gente salieron con toda esa riqueza. Entonces, ahora quieren, la campaña es desacreditarlos para que esa gente no actúen. Para que no actúen. Y se quede todo impune como, porque es que esa gente no sabe gobernar, si no es con gente que le sirvan de sostén en la Procuraduría General de la República, en la Cámara de... No, no saben. No saben. Entonces, se han encontrado con estos muchachos que muchos de ellos fueron puestos por ellos mismos. por los PLDistas. Oigan, 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 Jenny Berenice fue nombrado por los PLDistas. Wilson Camacho fue nombrado por los PLDistas. Y la mayoría de esos jueces fueron nombrados por el PLD. Ahora es que la cosa es tan escandalosa. Y hay una sociedad que está atenta, porque esto no va a ser nunca igual que antes. Una sociedad que está atenta ante la impunidad. Que esta gente se ha crecido y han querido dar un paso hacia adelante en la lucha contra la corrupción. Entonces, tienen tan mala suerte que Luis Abinader en eso, cada vez que hay un escándalo, destituye al funcionario. Y el Ministerio Público que se cague de someterlo a la justicia. Mira, hoy destituyeron otro. ¿A quién destituyeron en el día de hoy? A un tipo que se pasó de listo en la Contraloría General de la República. Que fue de que aquí está ya unos generales de la Fuerza Aérea, activo y retirado de unos vehículos. Y dijo que era a nombre de Jenny Berenice. De estos tipos que los cargos, los ponen locos. Él era un auditor de la Contraloría. Y estaba siendo un supervisor, estaba siendo una auditoría a la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Y él fue a quitar el vehículo. Es una locura. Gente que el poder lo pone loco. Y el Contralor General de la República, en un acto de mucha responsabilidad, dijo, no, ese tipo actuó a título personal. Él no actuó, ni nadie le dio orden aquí, en la Contraloría. Ah, pues ya el tipo lo destituyeron. Porque esa es la diferencia que hay que reconocer que antes los tipos, los funcionarios, hacían y deshacían. Y se quedaban ahí. Y eso hay que reconocérselo a Luis. Usted puede ser de PLD, usted puede ser reformista, pero esa es la realidad. Eso no lo puede ocultar nadie. Entonces, definitivamente, buena tarde. Buenas tardes, Omae. Un placer. Omae, ¿usted se acuerda a la vez del chino que agarraron en el gobierno, el embajador, y que no sé, de ahí, de Partí, que agarraron lleno de chino, lleno de gente? Entonces, se lo premió en un cargo más grande, Danilo. Porque cada vez que ganaban uno, él no metía de patas. Él lo ponía en un cargo más grande. Él lo ponía en un cargo más grande. Eso es verdad. Lo premiaba. Porque él sabía todo. Claro que sí. Gracias a usted. ¿Y cuándo Leonel quitó a Feli Bautista? ¿Cuántas denuncias no hubo contra Feli Bautista? Lo premiaron. ¿Cuántas denuncias no hubo contra Vito Díaz Rúa? No lo quitó Leonel. ¿Cuántas denuncias no hubo contra todos sus funcionarios? Y miren esos hermanos de Danilo, esos cuñados. Entonces, eso hay que reconocerlo. Mira, hoy quitaron otro. Esta semana ya Luis ha destituido tres funcionarios. Antes eso no se veía. Y tú te cansabas de decir que en tal sitio esto, que en tal sitio lo otro. Y lo dejaban. Y dejaban el funcionario. Entonces, Luis Abinader, por cierto, hoy ante un pedido que hizo la Procuradora General de la República de que le faltan alrededor de dos mil ciento y pico de millones de pesos para seguir con éxito la lucha, porque se necesita recursos, se necesita dinero. Luis dijo que la Procuraduría tendrá todo el dinero y qué bueno. Porque hay que aprovechar, señores, a Miriam Germán. El país no se equivocó cuando dijo, porque fue una promesa de campaña de Luis Abinader que iba a tener un ministerio público independiente y le cumplió esa promesa a este país poniendo a esa señora. Míralo ahí los resultados. ¿Cuándo aquí se habían apresado tantos generales por acto de corrupción lo ocultaban? Miren, señores, yo les voy a confesar esto y ustedes, muchos de ustedes por instinto lo deben de saber, por instinto. Mírense, aquí se hiciera un escarceo, una investigación profunda de los oficiales altos que en este país son multimillonarios fruto del saqueo y el robo. Hubiera que construir tres palacios olímpicos, tres estadios olímpicos para meterlos presos. Los generales de este país en los diferentes gobiernos de los tiempos de Baraguer que se apoderaron de tierras del CEA, que se... tú ves uno de los generales que está preso que era el segundo guardaespaldas de Danilo, Julio Santo Viola, cogió seis apartamentos que la DNCD le había incautado a un narcotraficante, Danilo no sabía eso, Danilo no sabía que ese general que era su guardaespaldas, atento a que era guardaespaldas de Danilo, iba y se cogía apartamento, ese apartamento de lujo, señores, pero es una cosa, es una cosa que eso no puede. Mi hermano y amigo don Eufemio Vargas, el líder comercial más prestante de aquí, hermano, qué placer escucharle. Igualmente, hermano, un saludo a usted y a los amigos televidentes. Mire, a mí esas cosas no me gustan de incluirme en un asunto prácticamente que tiene que ver con la política. Eso no es nada, usted es un ciudadano y tiene derecho a opinar sobre cualquier tema. Sí, pero los políticos, o sea, los dominicanos, debemos darle seguimiento a lo que hizo el presidente Abinader, que nombró un grupo como de 40 abogados especialistas para recuperar los bienes robados. Ya ayer salió que el primer grupo van a recaudar 23 mil millones, eso es mucho, es demasiado. 23 mil millones de pesos ya están ubicados y el Estado ya lo exigió que tienen que entregarse. Entonces, yo pienso que Abinader pudiera casarse con la gloria y decir, los bienes incautados, por ejemplo, dividirlos por provincias e invertirlos en la clase más necesitada, en arreglar los barrios, en hacer fuentes de trabajo, no cogerlo y guardarlo allá, sino invertirlos por provincias. Si hay 32 provincias y se recaudan 32 mil millones, un millón para cada provincia, y mire, eso sería un fuerte... Hermano, pero déjeme decirle, usted es un líder y tiene mucha incidencia en otros líderes comerciales, eso se le puede plantear al presidente perfectamente y creo que juiciosamente lo aceptaría eso, eso se puede plantear. Él lo va a aceptar porque el pueblo lo que está pidiendo es que no quiere ver gente presa nada más. El pueblo lo que está pidiendo es que quiere... Ah, eso es verdad. Porque no fue... No fue a vi nada que se lo robaron fue al pueblo. Al pueblo, así mismo. Entonces, lo que deben invertirlos en el mismo pueblo se lo robaron. Exactamente. Porque es pueblo que lo va a recaudar. O sea, que los que tienen medios, los que tienen posibles en la opinión pública debiéramos irnos por ese medio de que los recaudados se han distribuido entre las provincias de acuerdo a su tamaño para que se vea, mire, esta escuela o esta carretera se hizo con los cuartos de la corrupción. Sí, sí. Esta zona franca se hizo con los cuartos de la corrupción. Que la gente vea que el dinero volvió. Porque no hacemos nada con gente presa. Es con cuartos en la mano. Mire. Pues ya usted sabe, hermano, cuide. Gracias, Mario. Usted está muy lúcido. Me gusta esa idea. Claro, me gusta esa idea. ¿Sabe por qué? Claro, a mí hay gente que me han dicho, no por cualquiera que vaya a tener 100 millones, 200 millones, 300 millones. Perfectamente hace cinco años, tranquilito, si le van a dejar dinero. Pero lo que él dice es una realidad. El dinero. Es más, eso lo estableció. Eso lo estableció un criminalista en Estados Unidos. El dinero del delincuente. Ahí es que duele cuando se lo quitan de narcotráfico. Ahí es que duele. Me gusta mucho, me gusta mucho esa posición porque es verdad, digo, y eso va a ser una exigencia de este pueblo. Nada más no es cárcel, es quitarle el dinero por suerte, como dice el hermano Eufemio. El Estado dominicano se convirtió en actor civil solicitando esa confiscación y esa indemnización de 23 mil millones de pesos. Nada más por esa vía, nada más por esa vía que cuando se junten todos los demás casos de corrupción y los que van a venir, señores, la gente no tiene idea los cuartos que en este país se han robado esos tipos que han pasado por la administración pública.